Yo vivo en el recuerdo Que hace el amor tan grande Una tarde de marzo Ella me abandonó La vi que se alejaba Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando mi dolor Llorando amargamente Me pillo a la santina A tomarme unas copas Y a tomarme un extraño Le grite al cantinero Sírvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Te dijo el cantinero Ya no subras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Un día de contigo Te volverán a oír ¿Por qué te la llevaste? Llorando amargamente Me pillo a la santina A tomarme unas copas Y a tomarme un mescal Le grite al cantinero Sírvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Le digo el cantinero Ya no subras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Donde ella de contigo Se volverán a oír Me despeciaste mujer Por tu mal niño Porque te dicen Que yo ya estoy casado Pero no creas De lo que la gente dice Porque yo soy Y seré tu enamorado Tú me quieres Como yo te he querido Te amagastazo De lo que estoy diciendo Porque te traigo Aquí dentro de mi pecho Por tu amor Y por ti Me estoy muriendo Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero Yo ya no quiero A tus rimas En la vida Mi decepción Que dolor Me está matando Por tu mal genio Te viste Pero pronto regresarás Pero pronto regresarás Me está matando Me está matando Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero A tus rimas En la vida Mi decepción Mi decepción Que dolor Me está matando Estoy sufriendo Por ti Desde que tú Te marchaste Por las noches Yo en ti pienso Piensa que ya me olvidaste Ya pasó un año Y no vuelves Vuelve Y ya quiero Mirarte Ya no soporto Esta ausencia Y esta nostalgia También Si no muero De tristeza Pero loco Quedaré Mi vida Regresa pronto Que aquí Te esperaré Que algún día Llego a morir Si muerto Quieres Mirarme Si muerto Quieres Mirarme Si muerto Quieres Ni me llores Ni me llores Te lo pido Si muerto No quiero Nada Ni me llores Ni me llores Te lo pido Adiós Amor Adiós Amor Adiós Y hoy Adiós 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 para todos los malditos.